Hola, mis queridos niños y niñas de la institución educativa San Gabriel habla Los Girasores de 3 añitos. ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a nuestros talleres virtuales. El día de hoy nos toca un taller de movimiento. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué realizaremos el día de hoy un taller de movimiento? ¿O qué es lo que podremos hacer? ¡Ah, ya sé! Se está acercando una fecha muy especial, ¿verdad? ¿Y quiénes saben qué fecha estamos a punto de celebrar? ¡Exacto! Se acerca el día de nuestras mamitas. Y mañana, que es viernes, vamos a tener una pequeña celebración con las mamitas. Y por eso el día de hoy vamos a conocer un pequeño bailecito que a lo mejor podemos realizarlo mañana. De todas formas, vamos a practicar cómo son esos pasos de baile y también a escuchar cómo dice esa canción que vamos a bailar con nuestras mamitas. Vamos a poner la canción. Y dice así. Mami, esta canción es para ti. Esta canción es para usted, bonita. Mami, esta canción es para ti. La canción es para ti. El día de hoy es un día especial. Te quiero, mami. En el que te quiero recordar. Escucha bien. Lo mucho que te amo. Le agradezco todo el esfuerzo que tú haces por mí. ¡Gracias! Quiero celebrar bailando con mi mamá, porque como ella no hay ni habrá nadie más. Entre tus brazos siento seguridad, que suerte tengo de que seas tú mi mamá. Mi mamá me ama, yo la amo a ella. Mi mamá me ama, ella es mi princesa. Mi mamá me ama, yo la amo a ella. Mi mamá me ama, ella es mi princesa. Mami, siempre que me cargo, tú estás allí. Eres la mejor maestra. La mejor medicina son tus brazos. Gracias, puede enseñarme y chequece mis sueños. Los mentíques de la casa. Sí. Te amo mamá. Te amo mamá. Bravo. Lo han hecho muy bien mis queridos niños. Como se han dado cuenta, es un baile muy sencillito que podemos practicar en casa. Los niños con las mamitas. Y por qué no, con los papitos también. Y por qué no, con las abuelitas también. Porque es un día muy especial, el día de nuestras mamás. Y ahora les toca a ustedes, cómo les salen esos pasos de baile. Mañana nos vamos a demostrar porque todos vamos a bailar con nuestras mamitas. Y nos vemos en el próximo taller, aquí en nuestro salón virtual. ¡Chau!